Muy bien, el vlog marca las 7 de la tarde con 21 minutos. El tiempo, señoras y señores, en el centro de la República Mexicana, como siempre es un gusto poder encontrarnos con ustedes a través de esta plataforma, a través de este espacio que es ya, bueno, pues el fin inmediato es compartirle con ustedes las noticias, las informaciones más importantes que se han celebrado o desarrollado en todo lo largo y lo ancho de esta hermosísima zona del Cañón de Juchipila. Saludo a quienes como a diario se enlazan en este momento, a quienes lo hacen un poco más tarde a través de nuestras redes sociales en Facebook o vía YouTube. Hoy tendremos un programa, como siempre, muy interesante para compartir distintos tópicos que son de interés general. Saludo a nombre del equipo de Pulso del Sur, Fernando Lujano en la parte técnica y, por supuesto, como siempre, Juan Carlos Roque en la parte del desarrollo informativo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Como siempre, bienvenido. Gracias, licenciado. Muy bien, estamos muy bien. Un saludo a toda la gente en esta mitad de semana, ya mitad de semana, la 39, que ya está casi por terminar el mes de septiembre. Así es, el año va llegando a su fin y con él muchas actividades. Bueno, hoy en Pulso Noticias, le comento, convertirán cárcel de Juchipila en foro de las estrellas, imagínese usted el teatro del pueblo. Bueno, solo un caso de dengue se registra en la región del sur de Zacatecas. Salva vidas el alcoholímetro. Bueno, dicen los que saben que hasta un 50% disminuyen los accidentes viales. Es la FENASA 2019, la feria más transparente, dice Benjamín Medrano. Poda en la secundaria federal, apoya el gobierno. No pasan de 80% los niveles de las principales presas de la zona del Cañón de Juchipila. No hay ingobernabilidad en Apulco y tampoco en Nochitlán, asegura el secretario general de gobierno, J.U. Salas. Déjeme decirle a usted que no es casual, Juan Carlos, fíjate, el presidente municipal de Apulco dio su informe, pero ¿cómo crees que lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Vía Facebook. Dicen nada más, dicen que, bueno, cuando hay miedo, ni coraje da. Bueno, esta y más información será lo que vamos a comentar con usted. Diré que el gobierno del estado lanzó también una convocatoria para apoyar las mejores ideas de los negocios. Es José Manuel García Salazar, el nuevo delegado del Colegio de Ingenieros Civiles, Delegación Jalpa Juchipila. El alcalde Carlos Carillo estuvo en la Ciudad de México, ando buscando recursos. Está listo el elenco del Teatro del Pueblo de la Feria de Villanueva. Ejidatarios de Cedros liberan temporalmente Mina Peñasquillo. Esta y otra información es el menú informativo para este miércoles ya 25 de septiembre. Saludo a Cleofas, a Anacario y también Cristóbal, que es el santorán que acoge la fecha de esta tarde. Usted y yo ya nos conocemos, el que le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Y bueno, vamos con información. Como parte del compromiso del gobernador Alejandro Tello con la generación de empleos, la Secretaría de Economía lanzó Startup Zacatecas 2019, un programa de pre-incubación de proyectos implementado por la incubadora de alto impacto Startup Lab Zacatecas. Se trata de un esfuerzo de la Secretaría de Economía, quien convoca a los interesados a competir durante seis semanas, a los emprendedores seleccionados, quienes podrán desarrollar su idea de negocio y validarla, con apoyo de un equipo de mentores multidisciplinarios especialistas en desarrollo empresarial. La convocatoria está abierta del 22 de septiembre y hasta el 6 de octubre, y busca fomentar el desarrollo integral de habilidades emprendedoras de alto impacto en universitarios o mayores de 18 años, mediante la ejecución del proyecto Emprende Zacatecas con la metodología Lean Startups MX. Enhorabuena y que haya suerte para todos quienes participen ahí. Pero bueno, vamos a otro tema que me parece es importante, el alcoholímetro. Las acciones de prevención que realiza el gobierno zacatecano, como el operativo alcoholímetro, permitieron, escuche usted, la disminución del 50% en accidentes derivados del consumo de alcohol en la entidad, por lo cual continuarán dichas medidas que disminuyen los riesgos de lesiones, los daños materiales y la muerte entre la población zacatecana. La seguridad y la prevención son prioridad de la administración del gobernador Alejandro Tello, por lo que continuará reforzando a través de los filtros de revisión permanentes que van a realizar los elementos de la Dirección de Policía y Seguridad Vial, los cuales también han permitido promover progresivamente la cultura entre los conductores. El titular de la Dirección de Policía y Seguridad Vial, Francisco Osvaldo Caldera Murillo, recordó que hace algunos años este operativo se hacía viernes y sábado en el Paseo Díaz Ordaz y la Glorieta García Salinas en los mismos horarios, lo que hacía que la población conociera dichos puntos, los evitara y no tuviera, bueno, pues el impacto que se requiere. Producto del alto índice de accidentes relacionados con el consumo del alcohol, en el Boulevard Metropolitano Zacatecas de Guadalupe había hechos con lesiones cuya recuperación era mayor de 15 días, daños materiales mayores e incluso la pérdida de una o de dos vidas humanas a la semana. Lo que me disgusta a mí, fíjate, Juan Carlos, de esta información, bueno, no de la información, los resultados me parecen importantes, aprobamos, por supuesto, la instalación de los alcoholímetros, lo que no es correcto es que los hacen un día y luego 20 meses no, ¿verdad? 20 semanas no, lo hacen un fin de semana, la gente se apura, trata de corregir, de buscar el conductor designado, pero luego ya, por ejemplo, aquí tenemos yo creo que más de 4 o 5 meses, me atrevo a decir, que no hay un alcoholímetro y bueno, pues los accidentes lamentablemente los fines de semana, sobre todo desde el jueves hasta el domingo, pues son lamentablemente de tomarse en cuenta, ¿no, Juan Carlos? Así es, y hace 3 años, en un mes había hasta 4 muertos por causa, hoy bajaron hasta un 50% al mes, hay entre 15 y 20 hechos de tránsito relacionados con alcohol, antes tenían 40, esto lo mencionó Caldera Murillo. Bueno, sí le dejamos el dato a usted, por supuesto que estamos de acuerdo con el alcoholímetro, no sé qué diga usted en torno a eso, pero sería una buena medida, insisto, pero que fuera permanente. Bueno, esta es la feria más transparente de la historia, dijo Benjamín Medrano, ante las manifestaciones que el diputado por el Distrito Séptimo de Movimiento Regeneración Nacional, Omar Carrera Pérez hizo, en contra del patronato de la Feria Nacional Zacatecas, donde pidió transparentar la aplicación de recursos, Benjamín Medrano, coordinador general de la feria, ofreció una rueda de prensa para aclarar las manifestaciones falsas que el diputado realizó, todo esto por desinformación de su parte. Medrano aprovechó para agradecer a los zacatecanos y visitantes por hacer de esta edición la mejor feria y la más transparente, afirmando que ya está trabajando para realizar un balance que incluye los 19 días de esta fiesta. Bueno, pues ahí está, para dar inicio a su postura, reveló que desde el 6 de septiembre a las 14 horas y del día oficial del inicio de la máxima fiesta de los zacatecanos, se reunió en la sala de comisiones ante 17 diputadas y diputados para hablar de todo el proceso que llevaría la feria. Yo lamento que el diputado no haya estado en la reunión que se tuvo con diputadas y diputados de los distintos partidos, afirmó el coordinador. Pues esto es algo muy importante. El diputado Omar hace señalamientos en el sentido de decir que se ocupa hacer una investigación exautiva en torno a las últimas cosas que se dieron ahí. Déjeme decirle a usted que la feria no es cualquier feria, porque estamos hablando que en la edición de la feria anterior se registró el gasto de 70 millones de pesos y sin embargo, bueno, pues Benjamín dejó en claro que de acuerdo a la ley se pide entregar un informe detallado al pasar 30 días del término del evento, mismo que se entregará con el orgullo de que este año se invirtió menos recurso económico y se logró realizar una gran feria. Pues durante la edición anterior se registró el gasto de 70 millones de pesos con cifras estratosféricas que no generaron ninguna ganancia con cifras ilógicas en el pago de artistas como Alejandro Fernández que tiene un monto registrado por más de 14 millones de pesos mientras que este año se invirtieron 54 millones de pesos en todo el elenco artístico del Multiforum que ha sido recuperado gracias al apoyo de los distintos patrocinadores y que además el palenque de la feria fue trabajado por un empresario ajeno totalmente al patronato. Así están las cosas, oye mucho que decir en torno a esto a mí se le han complicado las cosas hay que decirle a Juan Carlos sobre todo por esos dos errores que bueno pues no están a su alcance como él ya ha dejado muy claro como fue el caso de la suspensión del evento de la cancelación pues de Ozuna este interesante artista y bueno uno que se cantó demasiado como fue el caso de Ricky Martin que bueno al parecer todo estaba previsto para que él se presentara precisamente al inicio de esta semana y que como ya todos sabemos por falta de pago hay quien dice pues un millón de pesos bueno pues es un millón de pesos verdad para todo el mundo y eso se le llama incumplimiento del contrato y si ahí estaba estipulado que debían pagar y no se pagó pues no se presentó y todo esto pues hizo que se le cayera el asunto pues a Benjamín Medrano que yo debo de reconocer con mucha responsabilidad que hizo una buena feria fíjate me gusta también que diga el diputado Omar que lo van a auditar también se me hace correcto fíjate o sea yo creo que si las cosas estuvieron bien hechas no hay nada que temer y bueno hoy me ha llamado mucho la atención el lenguaje que maneja Benjamín Medrano y bueno como él hace alusión de que los dos pasados patronatos de la feria de este gobierno que pertenecen bueno pues que hicieron con el dinero donde está porque incluso así les dice y así les señalamos estamos muy atentos con este asunto que es una historia que todavía no termina la de la Feria Nacional Zacatecas que pudo haber sido de las mejores pero estas dos cancelaciones le pusieron esa mancha que bueno vamos a batallar para reconocerla pero al final tendremos que decir Juan Carlos que es de las mejores que ha tenido nuestro estado así es también Benjamín Medrano propuso también poner atención a la iniciativa de ley que el diputado Raúl Olloa generó en el mes de febrero para regularizar el tema de las ferias no solo la de Zacatecas buena iniciativa para el progreso organizando transparencia y mejor administración sin la necesidad de escándalos fue lo que propuso Benjamín Medrano muy bien vamos a estar atentos ahí se habla de la posibilidad pues de que Ricky Martin reagende o bien también se habla de la cancelación con devolución íntegra de la inversión para ser entregada al DIF Estatal vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto la feria ya concluyó y esto sin duda alguna me parece que es algo muy muy interesante no vamos a a dejarle el tema ahí lo demás lo puede usted ver de manera más amplia a través de nuestras redes sociales en nuestro sitio web de pulso del sur punto com o bien le digo en las informaciones que compartimos a través de Facebook y YouTube principalmente y bueno vamos a cambiar la región y déjeme decirle si usted aparece con ronchas y usted así salpullidos que son producto de los piquetes de zancudo pues debe tener cuidado porque bueno pues la región no hoy pero en otros años ha sido sujeta de estas epidemias ¿no? del dengue y bueno hoy nos da mucho gusto saber que prácticamente pasada la temporada fuerte de esta enfermedad solo hay un caso registrado de dengue en toda la región del Cañón de Juchipila gracias no solamente al trabajo de la gente sino también las acciones que ha desarrollado el personal de la jurisdicción sanitaria número 05 de la región y bueno pues esta zona gracias a eso insisto registró solamente un caso de dengue a la fecha en entrevista con el doctor César Alejandro de León manifestó que hasta lo que va del año solo se ha presentado un caso de dengue dijo que las brigadas de fumigación y las pláticas constante con la población han permitido disminuir el riesgo de reproducción de este mosco cabe aclarar que los mosquitos es intradomiciliario esto significa que no se necesita que haya una gran cantidad de agua lluvia ríos o charcos ni nada para que esté el mosquito ahí o para que se desarrolle dado que su reproducción se da en agua limpia como floreros macetas tinacos pilas piletas obviamente si nosotros no limpiamos nuestra casa nuestro patio tenemos lotes baldíos llenos de maleza y acumulación de basura precisamente es ahí donde se va a presentar el mosquito pero por eso el sur platicó con el epidemiólogo de la secretaría de salud de la jurisdicción sanitaria el doctor césar alejandro de león quien nos da algunos detalles interesantes en torno a este caso del dengue que se da en toda la región pero lamentablemente el estado y también el país no están exentos de esta enfermedad buenas tardes estamos con el doctor alejandro de león doctor ¿cómo se han presentado los casos de dengue aquí en la región o en el municipio de jalva doctor? buenas tardes Juan Carlos mira este si tú sabes has visto a nivel nacional las noticias donde se pues avisaron un panorama difícil en cuestión de los casos de dengue a nivel nacional ha habido un reporte importante de presencia de casos aquí en la zona del cañón de jalva juchipila pues hemos tenido presencia de casos ya desde el año 2014 con un brote en tabasco 2015 2015 jalpa y así continuamente en lo que va este año como sabes la gente siempre viaja mucho y desafortunadamente luego viajan a lugares donde hay casos tenemos un caso de una persona que estuvo en Guadalajara al espacio de dos semanas y en la zona donde estaba pues había casos de dengue entonces cuando llega acá a la región pues ya venía con la sintomatología entonces para nosotros es importante recordarle a la población que el mosquito es intradomiciliario que no necesitamos que haya una gran cantidad de lluvias ni charcos ni nada para que el mosquito se desarrolle aquí en la región este mosquito es intradomiciliario a este mosquito le gusta el agua limpia este mosquito no se desarrolla ni en el río ni en los charcos de aguas negras ni nada de todo a este mosquito le gusta el agua limpia de los floreros de las macetas de los pinacos de las pilas de las piletas de los cacharros que tenemos en la sociedad de la casa y obviamente si nosotros no limpiamos no tenemos bien barrido nuestro patio todo ordenado tenemos lotes baldíos llenos de maleza y de basura pues ahí es donde precisamente el mosquito se desarrolla hemos visto como en una colcholata de refresco donde le cae agua limpia o de lluvia puede ser un criadero para una para el mosquito hembra entonces ahí en esa poquita agua deposita sus huevecillos y en unos días ya tenemos ahí los alqueritos obviamente el macho no se alimenta de sangre el único el único mosquito que se alimenta de sangre es la hembra y lo utiliza para reproducirse entonces pues no podemos diferenciar cuál es hembra cuál es macho así de simple vista para fines prácticos pues tenemos que cuidarnos de todos los mosquitos esta es la temporada que a nivel nacional ya se tiene un incremento grande de casos de esta enfermedad y es por ello que se hace la recomendación pues como dice el epidemiólogo a la población para que en general pues se tenga el patio de la casa limpio esté libre también de maleza y las cosas bueno de manera ordenada los recipientes y todo aquello que pueda como dicen en el rancho guarecer o guardar agua para evitar que todo esto como tinacos piletas pilas pues se mantengan tapadas y de esa manera podremos continuar dando la batalla precisamente a esta enfermedad algo muy interesante pues que le insisto le estamos comentando a usted es bueno saber que nada más pues hay un caso y zancudos hay miles hay que decirlo de esa manera si hay bastantes zancudos ahorita en la actualidad pero ninguno está contaminado ninguno está con el problema también lo que hizo mucho hincapié el doctor fue que si siente algunos síntomas dolor de extremidades coyunturas dolor en los ojos fiebre alta pues acudir inmediatamente al doctor no automedicarse y si algún médico de la región tiene algún caso sospechoso de dengue hay que canalizarlo a la jurisdicción sanitaria para empezar a hacer el barrido empezar a hacer lo que ellos dicen la fumigación del lugar del área para evitar que si es un caso de dengue o sospechoso pues ataque a tiempo y no se prolifere más la epidemia bueno pues ya lo sabe usted hay que hacer lo que a nosotros corresponde porque la secretaria la secretaria solo está haciendo bueno hasta donde sus posibilidades le dan también en esta lucha por el dengue oiga déjeme quiero hacer un comentario tenemos algunas imágenes lojando de la sinfónica estas imágenes son de internet no son nuestras fueron bajadas de redes sociales principalmente fueron públicas ahí y nada más las hacemos con fines informativos déjeme decirle que aquí en Jarpa se ha lanzado la convocatoria y es muy importante que usted participe en ello imagínese que de veras pudiéramos formar aquí Juan Carlos una sinfónica municipal que es una sinfónica municipal bueno el adjetivo sinfónica o sinfónico alude a todo aquello que está relacionado con la sinfonía que es una composición de tipo musical realizada por un conjunto de gran tamaño y que en su conjunto forman una gran orquesta y en la tradición musical la orquesta sinfónica y la orquesta filarmónica pues son términos sin duda alguna pues muy sinónimos ¿no? entonces el departamento de cultura que comanda hay que decirlo el maestro Juan Ramírez está convocando a los niños niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad a unirse fíjese y participar o sea parte de esta sinfónica municipal las inscripciones son en escuela de música de viernes el viernes de 5 a 8 y sábados de 10 a 1 y el inicio se pretende que sea ya pasado mañana Juan Carlos fíjate ojalá la gente pueda participar hay equipo hay instrumentos en la casa de música de aquí de de Jalpa qué gusto me daría ver un sábado o un domingo la sinfónica municipal verla sí exactamente el gusto que nos daría a todos que nos gusta la música y pues más que nada ya era tiempo que algún departamento de la presidencia pues diera a conocer esto es muy valioso cuando esté la sinfónica ya organizada licenciado y apreciar la música de este cuerpo de este grupo de personas ya platicaremos con el profesor Juan Ramírez por lo pronto la invitación es a que de veras mándelos a sus hijos de 10 a 14 años qué bueno que sean chiquitos para que de alguna manera Juan Carlos aguanten y además tengan una formación muy padre yo conozco gente que tiene 20 o 30 años en la sinfónica de Zacatecas y qué bueno que se formaron que hicieron de esta su propia vida pero sería muy bonito que Jalpa contara con una sinfónica municipal como ya lo hace Cuchipila como lo hace Moyagua Hualupe Zacatecas Tacualeche que nos traen aquí de repente creo que hasta Tlaltenango pero bueno no tengo el dato más concreto ojalá Jalpa pueda concretar bueno cambiamos de tema las presas del Chique y Moraleños no llegan ni al 80% de su capacidad así es la presa del Chique considerada la más grande del estado y cuya capacidad es de 139 millones de metros cúbicos cuenta con un almacenamiento por el momento de 113 millones de metros cúbicos en cambio la presa Moraleños cuenta con una capacidad de entre 20 a 22 millones de metros y hasta el momento está a una capacidad de 18 millones de metros cúbicos esta presa riega bueno la del Chique riega parte de Jalpa Tabasco Guanusco y pues bueno es la más grande del estado y no está no están como hace un año licenciado me acuerdo que andamos un año que triste se ve por ejemplo esta imagen del Chique cuando el año pasado vertía el agua brincaba de manera preciosa igual su salida en Moraleños y bueno pues los agricultores todo el sector el agropecuario los agricultores y también los ganaderos están preocupados porque bueno ahorita por fortuna está lloviendo las bordos las presas tienen ahí agua no la que quisiéramos que se la anotan pero el problema es en la sequía por allá mayo, junio, febrero donde en Dios Tlaloc se aloja se aleja y entonces empezamos a tener problemas esta captura que hizo Juan Carlos Roque con la lente de Pulso del Sur para poder darnos cuenta de lo que falta todavía para llenarse Juan Carlos y estamos hablando que esta presa alrededor de un 80% tiene su capacidad de almacenar y nos dicen las autoridades que pues este año desgraciadamente no se va a llenar la del Chique porque tiene que haber un fenómeno que se llene la de Juliana Adame para que empiece a llegar aquí a la presa del Chique y también la presa de Moraleños también nos dicen que no se va a llenar por la escasez de lluvia es por eso que las presas no van a llegar a su máxima capacidad como hace un año y esto va a ocasionar problemas en los municipios del sur en la próxima temporada de sequías así es no habrá agua o sí habrá pero tendrá que racionalizarse precisamente para que rinda un poquito mejor pero bueno eso fue ayer vamos a lo de hoy con éxito se llevó a cabo también una serie de talleres de autoestima dirigidos a niñas niños y bueno las capacitaciones fueron impartidas por funcionarios del Instituto de la Mujer aquí en Jalpa de esta manera el Instituto Municipal de la Mujer desarrolló esta estrategia mediante la instrumentación de un taller de autoestima el desarrollo del mismo tuvo lugar en la escuela primaria de Casio Zaragoza asistieron 60 niños y niñas de quinto grado y padres de familia de los mismos para apoyar su desarrollo personal a través del programa Centros de Desarrollo para las Mujeres este programa tiene como objetivo principal ofrecer a las niñas y los niños las herramientas para desarrollar un proyecto de vida busca además el impulsarlos a tomar decisiones a perseguir y aspirar sus sueños y metas para crear individuos seguros y que tengan una vida más sólida informó el propio Instituto de la Mujer quien por cierto tiene un evento el 27 y sigue trabajando ahí me ha llamado la atención también que están con clases de kickboxing que eso es algo interesante pero bueno vamos a cambiar la temática aquí en Jalpa con el fin de mejorar también día a día las condiciones de las instituciones educativas del municipio este lunes el gobierno municipal comenzó con los trabajos de poda y limpieza en la escuela secundaria federal Valentín Gómez Farías a este acto acudió la síndico municipal Erika del Carmen Ornelas González en representación del presidente municipal Carlos Antonio Carrillo quien participó en el evento de los honores a la bandera la propia síndico Erika del Carmen en su mensaje expuso que su visita era con el objetivo de apoyar la institución educativa con la poda de árboles y pasto de jardineras además de la limpieza de maleza alrededor del plantel se los habían dicho desde cuándo pero bueno ahí está están trabajando ya y qué bueno porque pues es necesario las instituciones a veces lamentablemente y el gobierno sigue fallando Juan Carlos y no tienen recursos para hacer ese tipo de tareas y todos voltean de repente a la presidencia bueno y hablando de presidencia le comento que hay un nuevo delegado del colegio de ingenieros civiles en Jalpa y Juchipila resulta que en un evento que tuvo lugar en la casa de música y arropado de la directiva del colegio de ingenieros civiles de Zacatecas este martes el ingeniero José Manuel el Chepo García Salazar tomó protesta como delegado en Jalpa es el Chepo ¿no? le dicen como delegado en Jalpa y Juchipila de esta asociación que agrupa a estos profesionales de la construcción en todo el estado de Zacatecas en el acto acudió Judith Amparo Trejo Cárdenas quien encabeza el consejo directivo de colegios de ingenieros civiles en el estado de Zacatecas la arquitecto Yasmín Flores Guerrero Flores director de obras públicas de Jalpa el licenciado David Pedroza Concha secretario del gobierno municipal y representante personal del alcalde Carlos Antonio Carrillo el director del CETI 147 el maestro Alfredo Cantú González los vicepresidentes del consejo Ricardo Carranza y el ingeniero Roberto Pascual González entre otras personalidades como el exalcalde de Jalpa Federico Robles quien fungió como moderador de esta reunión se le veía contento fíjate Federico desarrollándose como moderador como maestro de ceremonias del evento enhorabuena por los ingenieros este colegio actualmente agrupa más de 200 agremiados esta organización busca como principio la capacitación los convenios y el crecimiento de afiliados a fin de dar certeza a los problemas de infraestructura y desarrollo urbano y rural que enfrentan hoy todos los municipios del estado bueno pues enhorabuena y saludamos al ingeniero José Manuel por esta nueva encomienda y también a su comitiva que están ahí con él acompañándolo bien cambiamos la temática el alcalde de Jalpa Antonio Carrillo estuvo Carlos Antonio Carrillo en busca de recursos también estuvo en la Ciudad de México el presidente municipal participó en la presente semana en varias reuniones con la diputada federal Jacqueline Martínez Juárez la esposa Pepe Pastel usted la debe conocer y también otros diputados federales todo esto en busca de recursos extraordinarios estamos buscando que nuestro municipio sea incluido en el presupuesto 2020 de la federación con algunos proyectos estratégicos dijo las reuniones en las que participé dijo Carlos Carrillo estamos buscando construir juntos una estrategia que permita dar solución a las grandes reducciones de presupuesto que han afectado directamente a todos los zacatecanos y especialmente a nuestra entidad municipal explicó Carlos Antonio Carrillo el primer edil dijo que en esta gira por la Ciudad de México se hizo un viaje relámpago de irse por la mañana y regresar por la noche se estuvo acompañado de varios alcaldes de la zona y vemos en las fotografías al de Tlantenango al de Jerez al de Tabasco se visitó a varios diputados federales y de esa manera se continuó pues tocando puertas y haciendo las gestiones pertinentes para lograr más recursos lo que seguimos buscando comentó el alcalde quien expresó que se cuentan ya con planes y proyectos de crecimiento para el municipio además que también queremos la reactivación y por eso continuamos con la gestión a otros niveles vamos a ver que se logra es muy difícil la situación como la está poniendo hoy el gobierno federal pero vamos a ver que algo tienen que sacar los señores diputados porque una de las tareas que tienen es gestoría y si ahora no les dan recursos directamente para que ellos los puedan ejercer Juan Carlos si pueden irse de la mano de los alcaldes a una dependencia y ayudar a los presidentes municipales a hacer alguna gestión para bajar recursos es decir hoy si les va a costar si así es y es una este presidente de aquí de Jalpa hizo un análisis durante el primer año respecto a las principales necesarias del municipio llegando a la conclusión de que es seguridad pública que sigue siendo la principal de ahí siguen los proyectos de infraestructura y obra para la cabecera y las comunidades bueno ahí están haciendo las gestiones el presidente con demás compañeros de Endel para bajar estos recursos que pues tanta falta hace para los municipios así es bueno siguen siendo la problemática la seguridad pública el desarrollo económico la generación de empleos por supuesto y las obras lo que está diciendo la gente bueno cambiamos la temática dejamos a los presidentes y bueno el patronato de las fiestas de Villanueva y el propio alcalde Miguel Ángel Torres Rosales fueron los encargados de presentar ante los diversos medios de comunicación del estado el elenco más bien que engañará la próxima feria regional que Juan Carlos prácticamente está aquí ¿no? sí a la presentación de este cartel oficial del Teatro del Pueblo asistieron el presidente municipal Miguel Torres Rosales las candidatas a reina que ya participan en la elección y de igual manera el personal de la actual administración bueno le comento que los eventos que tendrán lugar a partir del 19 de octubre destacan escucha usted la presentación del comediante Carlos Eduardo Rico el 20 de la poderosa banda San Juan el 21 los chicos del barrio el 22 Lalo Mora el 23 viene Cuicillos el 24 Marco Flores y la Jerez el 25 Chuli Zárraga el 26 Mi Banda el Mexicano y Banda Móvil el 27 Pancho Barrasa y el 28 Sierra la Feria con la arrolladora Banda El Limón esto fue el elenco dado a conocer y son los eventos que se van a presentar gratis en esta Feria Regional 2019 que se trata de una feria muy grande donde van a asistir muchísimas personas no solo del municipio sino de otras entidades municipales como Tabasco Guanusco Jalpa Jerez y hasta de la misma capital de Zacatecas se esperan que llegue personas bueno ahí sigue terqueando Miguel Torres una feria de calidad ya pinta Juan Carlos la verdad es que hay buen elenco hay buenos artistas todos cobran un dineral Pancho Barrasa imagínate mi banda el mexicano la arrolladora Banda Limón Marco Flores y la Jerez el atractivo también es este hombre que vi yo ahí dentro de la lista que se están presentando para lo que es el cierre de la feria la arrolladora también Banda Limón decíamos ahí bueno en fin faltan los eventos todavía culturales taurinos y demás que estarán engrosando pues las actividades de la feria de Villanueva pero bueno vamos a cambiar la temática le comento que vimos una nota que es con información de Alonso Chávez y que fue publicada en redes sociales principalmente en Facebook donde dice que no hay ingobernabilidad en Acapulco y es que perdón en Apulco en Apulco quise decir yo que es el municipio que corresponde a Zacatecas y en este municipio de Apulco y también en Ochislán la situación de seguridad es severa dice el secretario de gobierno del estado sin embargo dicho problema de inseguridad no se traduce en problemas de gobernabilidad en esta región del estado esto no lo digo yo lo afirmó el secretario de gobierno G.U. Edwí Salas Dávila el secretario general de gobierno manifestó que está garantizada la seguridad de la alcaldesa de Apulco Janet Morales de Wieser quien escuche usted rindió su informe de gobierno mediante una transmisión en vivo por redes sociales por Facebook y decidió por seguridad no asistir a la ceremonia celebrada en el patio de la alcaldía el secretario de gobierno de gobierno dijo los presidentes municipales son responsables de su propia seguridad esto lo afirmó el secretario de gobierno al manifestar que en muchos municipios se ha descuidado su obligación de formar y capacitar a las policías municipales bueno pues ahí está esta nota me pareció interesante porque luego vemos cierta contradicción dices bueno es que no hay inseguridad hay gobernabilidad quiere decir que todavía el gobierno sigue mandando ahí en esos espacios pero luego nos llama la atención como una alcaldesa como la de Apulco pues da su informe municipal por Facebook imagínate tú bueno su mensaje cuando menos así las cosas el día de hoy oiga saludo a Ramón Rivera desde Indiana saludos a Pulso del Sur Arturo Castro Chino que siempre está presente ahí Venezuela Jessy también saludos a Pulso del Sur de Guanusco Hachi Flores muy buenas noticias muy concretas está ahí también presente Nena Valenzuela Evangelina Serna como siempre que nos envía un saludo a todo el equipo de Pulso y por supuesto lo apreciamos y bueno finalmente le comento yo a usted que el gobernador Alejandro Tello y manifestantes de Cedros acordaron abrir una tregua de cuatro días con Newmont Golf Corp Ejecutivo Ejidatarios y Cooperativos se reunieron hoy precisamente en la Ciudad de México para negociar la solución al conflicto inspecciona el gobernador Alejandro Tello los daños ambientales ocasionados por la actividad minera El gobernador Alejandro Tello se reunió nuevamente con las y los manifestantes de Cedros con el fin de acordar la reapertura de Peñasquito durante un periodo de tres a cuatro días esto con la finalidad de mostrar un gesto de apertura al diálogo por partes de los inconformes bueno vamos a estar el próximo miércoles se abrirá también una mesa de diálogo entre gerentes de la transnacional y ejidatarios mientras que Alejandro Tello y la Secretaría Federal de Gobernación Olga Sánchez Cordero fungirán como intermediarios por cierto el gobernador Alejandro Tello encabezó una visita de inspección en la comunidad de Cedros con el fin de conocer las afectaciones al medio ambiente generadas por las actividades industriales de Peñasquillo y bueno rápidamente déjeme decirle a usted que tengo una nota muy importante que de hecho era la primera que le queríamos compartir a usted y es que en Juchipila déjeme decirle usted van a convertir la cárcel en foro del Teatro del Pueblo imagínese usted no sé si alcanza a ver seguramente sí en la imagen que le estamos mostrando ahí vemos como esta máquina comenzó hoy la demolición del edificio que por muchos años albergó la cárcel distrital de Juchipila y bueno hoy comenzaron con esos trabajos de demolición de ese edificio que por años insisto sirvió como cárcel distrital se pretende que en enero ya sea parte del foro propiamente de las estrellas fue el propio alcalde Jiménez Núñez acompañado de un grupo de funcionarios y regidores del actual gobierno municipal quienes mediante un recorrido explicaron el proyecto que pretende que Juchipila cuente con un espacio más grande que del teatro del pueblo además del terreno donde se ubica está está la penitenciaría donde se ubicaba esta penitenciaría esta presión si la administración compró otro otro predio que costó casi dos millones de pesos bueno de los cuales hay que decirlo ya erogó el primer millón con lo que esta esplanada será pues un magnífico escenario ya era bueno hay que decirlo no Juan Carlos ya no era a lo mejor lo que ocupaba Juchipila pero con este dos espacios que se crecen y bueno pues también el arquitecto Rafael explicó además que gracias al apoyo del programa 3x1 y del club migrante que lidera Guadalupe Rodríguez se pretende colocar la primera etapa del techo que protegerá a este foro que se construye a un costado del actual palacio municipal allá en Juchipila es lo que en redes sociales el arquitecto Rafael Jiménez Núñez dijo precisamente a la ciudadanía de Juchipila la página del gobierno municipal estamos aquí en la esplanada de la feria o estacionamiento también de la presidencia municipal durante el resto del año donde apreciamos los inicios de los trabajos de la demolición de lo que anteriormente se conocía como la cárcel distrital en espacios de terrenos que realmente pertenecen a la presidencia municipal estamos demoliendo ya este edificio con la intención de mejorar las condiciones de espacio para las actividades de feria crecer la esplanada de feria ya con el crecimiento de aquel espacio tendríamos una sección muy importante que mejorará las características de espacio para que los eventos de teatro del pueblo sobre todo y de diferentes actividades artísticas se aprecien de una mejor manera entonces con esto ya empezamos pues los preparativos encaminados a lo que sería nuestra feria regional 2020 también es importante hacerles ver que estos terrenos donde no hay pavimento es un terreno particular que ya está en pláticas con nosotros con el gobierno municipal para la adquisición ya tenemos a puntos de escritura ya este terreno la adquisición también del gobierno municipal que también se abonará al crecimiento de las planas de la feria y si me acompaña acá a esta otra parte aquí acompañamos los directores y directores de nuestro regidor licenciado Aro y demás trabajadores del gobierno bueno pues ahí el alcalde hacía la aclaración con Carlos iba precisamente rumbo al nuevo terreno que adquirieron que lo hacía poco funcional en las pasadas ferias y que ahora gracias precisamente pues a la pericia hay que decirlo y a la visión que tiene el alcalde hoy Juchipila tendrá yo creo que el mejor foro del teatro del pueblo de la región porque Villanueva lo hace bien aunque tiene que ir a un espacio que no es de ellos por decirlo de alguna manera Jalpa es igual recorre por ejemplo a la escuela Murguía y así Tabasco lo hace en la calle y aquí fíjate lo hacen en este espacio que durante todo el año sirve como taller de mantenimiento de la presidencia municipal y que en las ferias ya la idea es que tenga techo imagínate enero quiere decir que hay una proyección interesante estas barras que ustedes ve que están tomando ahí al fondo pues es lo que antaño era la cárcel distrital de Juchipila Juan Carlos así es y esto es una visión para el municipio de Juchipila de parte de la administración municipal esperemos que esté terminada ya para lo que viene siendo para el próximo año en enero que ya está a la vuelta de la esquina entonces esperemos que esté terminada que esté techada porque posiblemente se pueden presentar lluvias como el año pasado así es bueno así es como llegamos hoy a la parte final del programa me resta solamente como siempre agradecerle su compañía agradecerle también el que nos tenga usted presente cuando sea necesario en caso de información a nombre de todo el equipo Fernando Lujano en la producción técnica recibe un saludo Juan Carlos como siempre agradecido por ese acompañamiento al contrario licenciado un saludo a toda la gente que nos está viendo a través del pulso del sur gracias a usted por supuesto que hace posible el que día a día estemos llevándole a usted la información más relevante le quiero recordar como siempre que si no nos alcanzó a ver de manera completa no se preocupe las redes sociales ahorita permiten que usted pueda atrasar adelantar volver a ver el noticiero y por eso le digo a usted bendita redes sociales bendita redes sociales gracias que le hablan José Juan Llamas Andibar pásala bien hasta la próxima gracias